Trabajamos porque las islas sean esos abrazos que nos definen, que nos cobijan, que nos acogen tal y como somos, diversas, iguales. Fundación Dinosol se suma a la Estrategia Canaria de Transición Igualitaria del Gobierno de Canarias porque también entiende que la igualdad suma. Y tú, rellenas este formulario y construyes igualdad, igualdad que suma.